Música 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 Acabo de arrancar ¿Quieres que te presente el video? El video Andale Música Música Ahí esta A ver si quiere Buenas tardes Familia Buenas tardes Aquí estamos En el Gran Jaripeo, aquí en el rancho La Escuela de Oro Con Mario Bugarín En esta bonita tarde Aquí en Ferris Para divertirnos Todo el mundo con esta música Y este ambiente, diviértase Nos vemos Ahí esta Cheque Ahí dijiste Saludazo Música 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 Por el que están los colombios de la banda Renova azul, divertiendo el grupo El budismo del grupo El budismo del grupo El budismo del grupo de Arriba de Nicchi Eprovechando, salando a la gente De la Sobamos ¡Suélele! ¡Suélele! ¡Ahí está! ¡No, chulada! ¡Saludos a los hermanos Cruz Rancho de Herradura! ¡Saludos a los hermanos Cruz! ¡Saludos a todos los hermanos Cruz! ¡Bienvenidos a todos los hermanos Cruz! ¡Así que ya está listo el final! ¡Puedo ganar la cena! ¡Vamos a la cena! ¡Vamos a la cena! ¡Aquita el tambo! ¡Ahí ya lo viro el tambo! ¡Puedo ganar la cena! ¡Puedo ganar la cena! ¡Puedo ganar la cena! ¡Puedo ganar la cena! ¡Mario! 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 ¡Saludos! ¡Estoy seco! ¡Ahí está, ahí está. ¡Ahí está! ¡Cuánto fue yo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Puedo ganar la cena! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Todo listo! de Jalisco y viene para brindarle la primera nota de la tarde a todo el público y a toda la gente que se dio cita en esta tarde, muchísimas gracias por apoyar, vamos a ver en esta tarde bonita, este ejemplar se llama el servicio, vamos a ver en esta tarde señores, ahí está el jinete, sintiendo el metal, sintiendo el cajón y el ejemplar sintiendo la presencia poco a poco de este jinete, es el gallito de Jalisco, así que señoras y señores vamos a ver una jugada limpia, amables amigos, vamos a ver que aquí se pueden lanzar grandes retos para otra jugada, más adelante, vamos a ver, ahí está, vamos a ver ahí, cuando usted se sienta seguro, échale la mano en el cajón, un toro que se encuentra delante, esta es la primera de la tarde, es el toro de nombre, el inicio y viene para botarlo, el gallito de Jalisco apretando elazo, vamos a ver mi gallito, usted lo siente, usted lo tiene, usted lo prepara, usted lo realiza, vamos a ver esta monta, amables amigos, ahí está, ahí está cuando usted se sienta seguro y preparado, vamos los amables amigos, déjenle caer la pierna pesada que usted trae, vamos a ver en esta tarde, un toro encargado del lado izquierdo del cajón, cuidado ahí, cuidado con el cajón, vaya, vaya, un toro inquieto, ahí están los compañeros apoyando el jinete, vamos a ver qué jugada nos trae en esta tarde, vamos a ver, amables amigos, ahí están, preparando, Juan Caboador, Clara Mueve Juan Caboador, Juan Caboador, いííito al centropan rester en esta tarde, señoras y señores, man Ewa, Juan Caboador, Juan Caboador, Juan Caboador y Juan Caboador. Juan Caboario, que está listo y preparado, parece que el toro está centrado, pánchame la mano un poquito y vamos a ver, está en la monta del trenazo el gatito de Jalisco, decimos, prepara abajo, vamos a ver qué pasa, qué acontece en este torre, señoras y señores, se va a dar con todo, es el gatito de Jalisco, y el toro del hombre, el inicio, así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el gatito de Jalisco, todo listo, todo listo, todo preparado, vamos a ver la bajada, vamos al chinesco, se sienta seguro, vamos al chinesco, esté preparado, vamos a ver la pierna de Jalisco, ahí está, el gatito de Jalisco, la puerta, camarada, la estandora de Celerar, la unidad de Jalisco, va a ejemplar, la unidad de Jalisco, señoras y señores, vaya gachito, vaya vuelta, la vuelta, la vuelta, señoras y señores, trándole un aplauso, rosa, este es el gatito de Jalisco, vaya gachito, vaya gachito, vaya gachito, linda de Jalisco, este es el aplauso para el gatito de Jalisco, Mazda, va a ejemplar, el minucie, un poco en cierto, en las mejores, en las mejores… es el primero de la tarde un aplauso para gallito señoras y señores así que vámonos con el siguiente es el 420 y viene para montarlo el alcohol de Jalisco viene al estilo prestarle las ocasiones una o para los cabezales ahí está señoras y señores es el gallito de Jalisco en las redes sociales sobre todo fechas y flyers de varios eventos que pueden asistir muy buenos eventos de mariqueo así que por ahí se pueden poner algunas bolitas en lo que se están preparando los ejemplares algunas canciones por ahí, algunos conecitos para que también esos cuacos aquí adentro del ruedo se pongan a bailar saludos a todos bueno, pues el chico ya está listo solamente el ejemplar vámonos con el que sigue ya blanco de viejo ya blanco bueno, señoras y señores es el toro de nombre el 420 que está en el home lo vienen arrimando también al toro el diamante así que se vaya preparando después del 420 pues se vaya preparando el charrito de Hernández para el toro el diamante así que vámonos ahí señoras y señores vaya ejemplares que nos presenta también Ranchos de Molina a ver si se hace más adelante van a tener una buena jugada el 420 del rato de Molina así que vamos a ver en este paro de amor de salud otra monta de estilo de caldo vaso viernes al coste de árboles de cuarga vamos a ver vamos a ver qué pasa en este paro Mario ¿cuál te va a tocar a ti? ya sabes el nombre que te va a tocar a ti pues son 50 bolas de costalasto ahí el hombre dice que paga 50 porque no lo suba 50 bolas de costalazo que gustamos con unos 500 bolas entre todos el búfalo mío tú lo conociste yo lo llevé al farallón en un caripeo y lo metí a los cajones y todos los chinetes ninguno se le quiso subir y yo pues ya lo conocía lo pretalamos y le metemos perijero y yo me le monté y nomás salió corriendo ahí me paró mira estaba así la gente que semejante pinche búfalo ¿no? y un búfalo y nadie le quiere subir y yo me le subo y nunca le había puesto pretal y dije a lo mejor repara pero es que tiene una pinche cosa no va a correr todos los pinches caballos ahí ayjoder señoras y señores se van a dar cortado se van a despedazar cuántas de pedales que no está justo donde se va a ir barro con las piernas Más derrotado. Más derrotado. Aquí laайos, en la contesta. Más derrotada, más derrotado, más derrotada. Más derrotado, señores y cusaciones. Este es el fuerte mente insumido. ¡Más derrotado, mis emprendios! Más derrotado, señores y cusaciones. De su lado, carajo. ¡Esto es lo que se ha dado en un lugar! ¡Suscríbete al pueblo, señoras y señores! 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 ¡Montescobedo, Zacatecas! ¡Montescobedo, Zacatecas! ¡Laguna Grande! ¡Suscríbete al pueblo, señoras y señores! ¡Mario! Atolingan Atolingan Molunco Apulco 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 ¡Gracias! 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 para todas las parecitas de esta línea vamos a ver una monta sin precar de lazo el guinete le va a caer desde lo alto así que vamos a ver una monta sensacional un guinete que trae colmillo largo y retorcido y amplio para esto vamos a ver señora si se puede varias que se están caminando porque esta monta no se lo pueden perder y ahora está es el top nobre el resorte una de las colmas fuertes de la galería del top de la bolina vamos a ver una monta que van a volar fuerzas tornillos y unos centros pedazos de guinete vamos a ver se van a despelazar se van a hacer pedazos están preparando la bajada ahí está el dorado cuando usted se sienta seguro cuando usted estuviese preparado y dorado ya tiene que caer la pierna ahí lo está va a volar fuerzas tornillos ahí lo está ahí lo está ahí lo está ahí lo está era allá lo está aqui lo está ahí lo está ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No más hasta mañana! Si yo la traigo y me caso con él, no te la voy a aceptar. Mejor la hija, esa es la hija. Oye, que no, que mujer es tan peligrosa, ¿no? ¿Quieren tener un poco de someterlo a él? ¿Ves? Mira, a mí está un mal, pero si no nos conocen. Mis hijos con los tíos son contos largos, ¿ves? O así como un madre. Un rato de módico. ¿Ven? ¿Cuál es tu agua? ¿Cuál es tu agua? Un rato, un rato. Te he puesto la pared, ¿eh? ¿Puedo? No, 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 no. ¿No? Pero un rato gordo. ¡Muy bien! ¿Otra huelto? ¿Otra huelto? ¿Tengo otra huelto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!